Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Baveque. Una vez más, contamos con la colaboración de nuestro querido biólogo y paisajista Adolf Kotschalk, quien esta noche viene a hablarnos de plantas de la hispaniola. Vamos a ver qué ventajas podemos encontrar en utilizar estas plantas en nuestros jardines o en nuestros paisajismos y cuáles pudieran ser los posibles problemas y sus soluciones. Buenas noches, Adolf. Bienvenido. Buenas noches a todos los presentes y a ti, Cecil. Vamos a comenzar esto. Hay que decir que esta presentación tiene lugar gracias al auspicio de la Fundación Pedagógica Dominicana que le brinda al Centro Cultural Baveque. Y hoy, en febrero, el mes de la patria, donde se conmemora nuestra independencia, pues encontramos apropiado hablar de plantas de la hispaniola o plantas dominicanas, porque no es exactamente lo mismo. Pero hoy, la idea es hablar acerca de los problemas y de las ventajas y tratar de encontrar soluciones a eso. También, en este mes, cumpleaños, el 17 de febrero, cumplió 149 años del nacimiento del doctor Rafael L. M. Muscoso. Él fue el primer botánico dominicano y yo quisiera dedicarle esta charla a su memoria. Entonces, él es el autor del libro Catálogo de la Flora Dominicana, pero eso es dicho en latín. Era el tiempo en que el latín era el idioma de los botánicos. Y el Jardín Botánico Nacional, pues lleva su nombre, Rafael L. M. La M. es de María, pero a él no le gustaba que le dijeran así. A María no le gustaba, así que firmaba R. M. Muscoso. ¿Él quién era de ti? ¿Era tu abuelo o bisabuelo? No, mi abuelo. Mi abuelo. Ok. Fíjese, yo considero, y como hay mucha gente más, por supuesto, que las plantas nativas y endémicas son un tesoro, aún por descubrir e incorporar al paisajismo dominicano. Y como volveré a repetir un poquito más tarde, estamos sentados sobre una mina de oro, porque el potencial de una planta económica nadie lo puede evaluar. Claro, o sea, el mercado de las plantas ornamentales a nivel mundial es un mercado gigantesco, gigantesco. Aquí mismo es un mercado enorme. Una vez cuando yo estuve como miembro de AVIDO, la Asociación de Viveristas Dominicanos, pues propuse que se hiciera una evaluación mercadológica, quizás no prosperó y quizás fue la idea de que vayan a cobrar impuestos a esto que es un bien de la naturaleza. Pero la verdad es que hay un enorme potencial económico en el mercado internacional. Yo creo que hay que entender algunos términos. Esto de nativo, endémico, invasor, cultivado. Bueno, son unos cuantos términos que a veces veo usados de manera incorrecta. Y yo creo que vale la pena explicarlo. Para conocimiento general, me parece haberlos mencionado anteriormente en otra de las charlas. Pues una planta nativa es la que se encuentra en un lugar y se cree que no fue introducida por el hombre. Y existen, existen varios países además de aquí. Una planta nativa también se usa el término indígena y autóctona. Por ejemplo, el grigiri es una planta nativa que aparece en varios países, desde el sur de la Florida hasta el norte de Sudamérica. Buxida Buxeras es lo que es el nombre y es una planta nativa. Nativa de Puerto Rico, nativa de Cuba, nativa de la Florida. Y así es como se le dice, nativa. El término endémico. Hay mucha gente que yo lo digo que lo rezan como un rosario. Nativa y endémico, nativa y endémico. Bueno, endémico se dice de una especie exclusiva de una región tal. Usualmente un país o isla, pero puede ser cualquier región geográfica, provincia, sierra, valle. Vamos a dar un ejemplo de eso pronto. Lo correcto es indicar de qué región la planta es endémico. Por ejemplo, cocotinas bochianas, que es una palma de las que llamamos guanito, es endémica de la sierra Martín García. Y eso lo hace endémica de la República Dominicana. Si usted no conocía esta bella, bellísima palma, yo he ido a retratarla. Es una cosa muy hermosa. Y lleva el nombre de Juan Bosch. Las hojas de abajo son plateadas, muy lindas, muy hermosas. Ahora, también se usa el término introducido. Eso que fue traído por el hombre, voluntaria o involuntariamente. Usualmente como planta ornamental o cultivo. También se dice de plantas que llegan por medios naturales. Y se sabe claramente que no son plantas naturales. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta orquídea, Eseoclaves maculata, es una orquídea que llegó en la década de los ochenta. Donald Dodd la encontró. Parece que llegó o en el plumaje de algún ave o en alguno de los vientos huracanados. Lo que hay es que esta orquídea, que se considera invasora. Después aclararemos. El término invasora lo vamos a aclarar más tarde. Pues, esta planta se poleniza ella sola. Esas flores que parecen muy bonitas, pero son chiquititicas. Duran poco tiempo abierto. Y eso yo lo he visto creciendo hasta en la grama. Uy, perdón. Hasta en la grama. Entonces, esa es una planta introducida. La mayoría de las plantas comestibles, ornamentales, muchas de ellas, casi todas son introducidas. Pero existe el término también cultivada. Y son plantas que solo se conocen de cultivos. Y no se reproducen de manera natural. Y para su propagación necesitan la mano del hongo. Muchas de estas plantas ornamentales y comestibles son plantas que solo ocurren en campos de cultivo o en jardines. Un ejemplo muy bueno es la lechuga. Nadie ha visto una lechuga silvestre. Ay, yo por ahí me encontré unas lechugas y las reconecté. Eso no se da. ¿Y por qué? Bueno, podemos citar una de las razones principales. Es que la lechuga no se espera que florezca. La cosechamos antes. Y podemos también decir que no es de nuestro clima. Y entonces, estas dificultades hacen que esa planta no aparezca de manera espontánea en ningún sitio. Sino solo bajo cultivo. Y recibe la denominación de planta cultivada. Está en las naturalizadas. Usualmente se refiere a plantas introducidas que se comienzan a distribuir de manera natural o reproducirse y dispersarse exitosamente sin la intervención del hombre o con ella. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el mango. Cualquiera pensaría que el mango es nativo. Bueno, es introducido y se ha naturalizado. Porque la mano del hombre y las vacas lo ayudan a su dispersión. Y el mango no es una planta invasora porque no aparece en ambientes naturales. Normalmente el mango aparece en potreros donde hay vacas que lo llevan, donde la gente tira la semilla. Pero como no van a dentro de un bosque a hacer eso, no es muy común, no es que no ocurra que aparezca dentro de un bosque un árbol de mango. Y se aparece ahí porque lo echó una persona, pero aparte de la vaca y la gente, los murciélagos se lo comen, pero no están en la capacidad. Aparece la especie, las especies dominicanas de murciélago de dispersar estas cendillas. Hay que llamar la atención que el murciélago ala el fruto, se lo coloca en una membrana entre las patas que se llama pataje y se lo lleva a un lugar donde lo puede comer con la seguridad de que no va a ser presa. Por ejemplo, murciélago, por decir algo. Entonces, el mango es nativo de la India, por cierto. Invasora, esta suerte es miña. Es aquella planta que fue introducida voluntaria o involuntariamente por las manos del hombre o no. Y se reproduce y dispersa de manera espontánea y muy efectiva, ocupando espacios que corresponden a especies nativas. O sea que la línea que separan, naturalizadas y invasoras es sutil. Pero lo que se usa es determinar si está ocupando espacios que hubiesen correspondido a la flora nativa. Con el siguiente ejemplo, ustedes se van a sorprender. Un cocotero. Sí, es una planta invasora. De hecho, inclusive ayuda en la erosión de las playas. No sé si te han ido a playas que uno ve muchas de las raíces de cocotero que se ven. Son hasta a veces un poquito molestas. Pues los cocoteros ocupan el lugar de la vegetación nativa de las dunas. Y en muchos casos rompen, ayudan a romper el ciclo de la arena. La arena se mueve de aquí para allá. Y las plantas de la duna tienen un papel para conservar las playas. Inclusive, en un curso que estuve dando, uno de los hoteleros que estaba presente, el gerente de una empresa en Portillo, dijo que efectivamente su playa se estaba erocionando. Y un especialista le dijo, mire, tienes que quitar esta, esta y aquella para el cocotero. Y él los quitó y la erosión desapareció. O sea, que es, hay que saber. Miren otra. Ay, la almendra. Sí, señor. La almendra es una planta invasora. La almendra sale y ocupa el espacio de las plantas nativas. La vemos mucho en playa. Y como se da muy bien, la almendra es originaria de la India. Lamentablemente, extraer la semilla que tiene adentro es tan difícil que los otros no se han realizado, pero todo el mundo sabe que es muy sabrosa. Y muchos que tienen mi edad o parecida, en algún momento usaron una piedra para abrir almendras y cocoteras. Y esto que es una orquídea invasora. Mire, yo no me recordaba el nombre de esa planta. Y yo sé que iba a venir a mi memoria en algún momento. Por así que usé orquídea invasora. Inmediatamente sale. La OE, como es en latín, S o clades maculata, pues es una orquídea invasora. Nace en todos los sitios. Y sí, ocupa lugares. Debieron haber ocupado otras plantas. ¿Qué ventajas? Ya ha aclarado estos términos. Para que haya una comunicación más fluida. ¿Qué ventaja nos produce utilizar plantas nativas? Bueno, la primera les voy a decir. En términos del diseño, el uso de plantas nativas nos da un sentido de pertenencia. Y nos trae el espíritu del sitio. El espíritu del sitio es una herramienta usada en diseño. Que es tanto un camino como un destino. Y lo que pretende es que usted le vea la pertenencia. Ah, esto es un jardín dominicano. Porque tiene palma real, porque tiene cubanola, porque tiene samida dodecandra, que es lo que se ve en la foto, guayabilla. Ese es un jardín dominicano. Quiere usted no, al usar plantas dominicanas o de la isla, pues esto es lo que se logra. Las plantas endémicas también nos permiten usar plantas exclusivas de la isla, que son poco conocidas en otras partes. O sea, que usted se puede dar el lujo y decir, mira, es exclusivo nuestro. Y está aquí ahora para tú disfrutes. Un buen ejemplo de eso es la cubanola domigensis. Una maticas sumamente resistente. Una planta con una fragancia nocturna. Y no, no es venenosa. Y no, no, no causa. No es, no da viaje, por decirlo así más en criollo. No es alucinogénica. Entonces, la cubanola domigensis, fragancia del este, o campanita. Yo me sorprendo que los hoteles del este particularmente no estén llenos de esta planta. Y aquí nos acercamos a uno de los problemas. Hay desconocimiento en el uso de qué es lo nuestro. Cómo lo puedo usar. Dónde lo puedo usar. Yo, yo le voy a decir. Cuando yo tenía mi vivero, yo produjo una vez. Varios cientos de esa planta. Nunca se vendió una. Yo tuve que quitarlo. Ya los mismos empleados me decían, pero ingeniero, quita eso de ahí, porque eso no se ve entre. Tuvo que meterle el mechete. Algunos años después, a lo mejor ocho, diez años después. Encuentro a Franklin Tain, que tenía, y un día lo llamo. Ah, mira, la cubanola. Ah, yo quité eso. Pero ¿y qué pasó? No se ven. En siete años no habíamos logrado crear mercado. Para mí, el crear conocimiento y mercado le cae a una institución. Una institución muy cercana a mí, pero le cae a esa institución. Y eso lo voy a dejar. Ese es un diálogo para el final. Entonces, creo que hay, no hay conocimiento. Hace varios años que el botánico prometió un libro sobre las plantas en débil. Ha tardado mucho en salir. Pero aquí hay realmente joyas en la isla interesantísimas sobre esa, sobre esta planta. Otra de las ventajas. Déjame hacerte una pregunta con respecto a esa planta que mostraste ahora. Siempre que tú la muestras, tú haces la aclaración de que esa no es alucinógena. Pero es que hay una campana que es alucinógena. ¿Se parecen mucho o se distinguen fácilmente? Mira, a los ojos míos, hay tanta diferencia como entre un caballo y un burro. Pero a los ojos del público, y es mi experiencia, cuando una persona no pudo distinguir, una persona que yo conozco, inteligente, odontóloga, bueno, inteligente quizás, no sé si exagero, no pudo distinguir la diferencia entre una palma aceitera, ese cultivo que uno ve en la autovía de Samaná, o sea, en la Juan Pablo II, hay un tramo de esa autovía que usted ve a ambos lados, los cultivos de palma aceitera, y un cocotero. Una cosa que para mí es como diferenciar un burro de un caballo, un perro de un gato quizás, bueno, ahí están más lejos, pero entonces yo encuentro que cada vez tengo que decir eso, porque bajo el nombre campana, que usted le llamó campanita, hay una planta de poderes alucinogénicos, poderosos, y que somete la mente, se llama brucmancia, y ese es el género, y datura, y la brucmancia por lo menos es parte de una cosa que se llama burundanga, que es lo que usan para someter a las personas, y es parte también de la escopolamina, o la droga de la verdad, que no es ninguna verdad, tú lo que simplemente sometes a la persona, y te quiere complacer, y dice lo que tú quieres. Se usó en los interrogatorios famosos de la Segunda Guerra Mundial. Así que, dado esa semejanza, y dado que no todo el mundo distingue entre un burro y un caballo, entonces yo me veo obligado a hacer la aclaración. También se le ha dicho que es venenosa, no hay pruebas de eso, o sea, en un burro. Entonces, me pasó que se usó en el parque Pellerano Castro, que yo ayudé, y que todavía es una obra en formación, y de una vez, ahí hubo gente que se alarmó, y gente que no debió haberse alarmado, se alarmó. Así que, yo hago la aclaración. Pero cuando uno va como por las carreteras, por los campos, que uno ve muchas casitas de los campos, con unas campanas así. Sí, rosaditas a veces. ¿Normalmente es esta o es la otra? No, es esa. Esa y hay otra más, pero no tiene nada que ver con la que yo estoy mostrando ahora. Ok, pero la que es alucinogénica no es endémica de aquí, ¿no? No, 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 es nada. Introducida o nativa, creo que es introducida. Pero tú la ves, o sea, por ejemplo, en los tocones, yo veo una de esas plantas, y donde el clima refresca un poquito, tú la ves. Muy bella, ¿eh? Cuando eso se llena de flores, es un espectáculo. Pero esos dueños no la usan para esos fines. La otra, la que se llama Datura, el género Datura, una flor blanca, muy hermosa, yo la he cultivado como ornamental, pues es algo que algunas niñeras traen del campo para dárselo al niño de la casa, al bebé, para controlar. Y en los campos, estas abuelas que le llevan todos los nietos, porque los padres salen a trabajar, y de repente ellos se ven con ocho, nueve, siete nietos en la casa, pues a las cuatro de la tarde, y eso he contado por alguien, le dan su tesecito bien dulcito, de Datura. Y los tranquiliza, y los pone así, los seda. A mí la persona que me contó esto fue víctima, si tú quieres, de este tratamiento apaciguador, decía que a las cuatro de la tarde, antes de la hora que los muchachos se revoltean, que está como entre cuatro y seis, que le entra un huaquehuaca a ellos, bueno, pues la abuela le daba a los siete, ocho nietos que tenían que cuidar, sus tesecitos de Datura. Y ella dice que jugando ya veía la bolita subir y bajar así lentamente. Pero bueno, volvamos a esto. Uno de los mayores beneficios del uso de la flora nativa y endémica en los jardines es el aporte a la supervivencia de la biodiversidad. Y ahí tenemos una planta maravillosa, que es el vejuzco caro, con una mariposa febra. Libando ahí. Otra de las grandes ventajas es que cuando usamos plantas nativas, y estas se originan en la misma zona de vida donde pretendemos plantarlas, tendremos una especie perfectamente adaptada al ambiente. O sea, si yo, Bahía del Rincón, siembro, siembro matas, aquí, de este bosque, de estos bosques, sí, pues está perfectamente adaptada a ese ambiente, al suelo, a la pluviometría, de ahí. Y eso es una ventaja para hoy. La otra ventaja, y es que estamos sentados en una mina de oro y no nos damos cuenta. Hay un potencial ornamental enorme. Hay plantas cuyo, cuando ingresan al mercado internacional de las plantas ornamentales o plantas de interiores, es enorme el valor. Por ejemplo, hace como 30 años se introdujo la cola de zorro desde Australia. La palma cola de zorro. Y esa palma en un principio se vendía a dólar la semilla. Y no germinan todas. Para más o menos comenzar una producción que necesitaba mil semillas. Mil dólares. O sea que eso no era. Era un buen precio. Un buen precio. Y las plantas eran caras. Crece rápido, por cierto. Eran caras. Inclusive en los parques de Orlando, por lo menos en uno de ellos, se comenzó a cambiar. Había, bueno, el que antes se llamaba coco plumoso. Lo estaban cambiando por cola de zorro, porque a ellos es muy importante mantener al día su jardín, que llame la atención y que se vea novedoso. Miren, para dar un ejemplo, dos ejemplos voy a dar. Eso que está ahí se llama clavija dominyensis o lengua de buey. Es una planta del lado haitiano. No es dominicana, aunque se llame dominyensis. Ay, ¿por qué se llama así? Bueno, esas son cosas de los botánicos que en una época todo esto era conocido como la isla de Santo López, entonces, dominyensis. Esa planta es como si fuera una palma, es un tronco y un penacho de hojas. Esas hojas tendrían valor como hojas secas para adorno, tienen como un metro de largo y esa planta y esa planta que tiene que en una época tolera la sombra tiene un potencial ornamental del caray. Miren lo bonito que son las flores. Miren aquí la Reinhardtia palma payewonskiana dedicado al arquitecto paisajista Benjamín Payewonski, artista y arquitecto, una persona genial con muchas facetas y un artista por los cuatro costados, pues esa palma se le dedicó a él, fue el primer director del botánico o si se quiere realmente él era el presidente de la fundación, pues esa palma tiene un potencial enorme como planta de interior. Ella crece tanto en sombra como en sol, es endémica, endémica del Bauruco, hay un sitio pequeño donde está el Bauruco. Yo he propuesto a personas que sé que tienen un dinero por ahí de que se compre y se haga una fundación para proteger esto. Hasta ahora no ha pasado nada, pero esa alma tiene un potencial inmenso. Estoy por aquí. Ah, qué bueno. Entonces, esto tiene potencial. Le voy a apagar el micrófono hasta que a él le toque hablar porque se oye un ruido. Ok. Entonces, hay, pero mire, no son miles. Usted sabe una de las plantas que entró hace quizás 20 años, quizás menos, al mercado, es lo que le dicen la planta de la suerte. y que parece una samia y se llama samioculcas samicicolia. La que siembran los chinos en todos sus negocios. Exactamente. Pero eso es un mito. O sea, al único que le da acuerdo es al que la vende. Sí. No, no hay prueba de eso. Y es una planta de Sudáfrica que ingresó al mercado de las plantas ornamentales hace poco. Es una de las plantas que tiene más tolerancia a la sombra. Muy resistente a plagas y enfermedades. Está... Se reproduce hasta por hojas. Sorprendentemente es una gracia. Bueno... ¿Puedo hacer una pregunta antes que continúe? Ahí... Aquí en el chat te preguntan si el algarrobo es una planta nativa. Sí, es nativa. Doña Jackie dice que tiene varias plándulas de algarrobo. Y... A pesar del olor yo quise probarlo porque mi papá dice que comía eso y que le gustaba. Entonces que ojo que la palabra algarrobo en Europa es otra planta. Aquí es la que tiene esa infame fragancia. Pero sabe buena. No sabe mala, ¿no? Inclusive es rica en nutrientes. Y es enorme. Es una planta enorme. Un árbol enorme. Muy grande. Bueno. Entonces luego de leer las ventajas que anteriormente o arriba expusimos, ¿verdad? Alguien se pregunta bueno, ¿y qué problemas hay? Tú hablas de los problemas, pero ¿qué problemas hay? Bueno, hay varios. el primero es que falta información para conocer cuáles son las especies con mayor potencial ornamental. ¿Y por qué eso? Bueno, porque si usted agarra un texto botánico, ¿verdad? la flora, la flora, el diccionario, encuentra esta esta descripción arbusto de 2 a 5 metros, hojas ovales, ovalos, longas de 5 a 13 centímetros, agudas o acuminadas, flores axilares, solitarias, colinantes, lóbulos del carnes lineares de 1.5 a 2.5 centímetros, corola blanco cremosa de unos 20 centímetros, estrechamente embudada. Eso es lo que yo le llamo el idioma botánico. En botánica, en general, en biología, hay una palabra o a lo mejor hasta dos palabras para describir todo lo que usted ve en la forma de los seres vivos. Eso es terrible, yo me asombro. Yo lo voy a traducir arbusto, quiere decir que ramifica desde la base, de 2 a 5 metros de altura, eso usted lo sabe. Hojas ovales, ovalos, longas, de 5 a 13 centímetros, y eso es lo que está hablando es de la forma de la hoja, cuando dice aguda o acuminada, habla de la punta, flores axilares, o sea, en la axila de las hojas, colgantes, solitarias, que nada más es una, colgantes, ya usted sabe que cuelga, lóbulos del cali lineares, o sea, como una línea, o sea, recto hacia arriba o hacia abajo, corola blanco crema de unos 20 centímetros, el 20 centímetros tú puedes decir que es una flor grande, porque cuando dice corola es una parte de la flor, ¿me entienden? Que yo sé que tú lo diste en cuarto de primaria, pero hoy va y no te acuerdas. Bueno, pues miren, eso es lo que en el idioma botánico describe esto, la campanita cubanola dominietes, si usted pudo entender este lenguaje, bueno, pues usted es un biólogo, una persona conocedora de botánica, pero si de ahí usted dice que eso es una mata hermosa, usted es un mago, yo no soy mago, a mí hay que enseñarme la mata para yo decir, este es uno de los problemas, los textos botánicos y menos un ejemplar del barrio, usted habla de la belleza, los botánicos no están acostumbrados a hacer anotaciones, a poner, en el libro de la flora de Samaná, que para mí, del difunto Brígido Peguero y Jacqueline Salazar, un trabajo para mí espectacular, uno de los mejores trabajos por la información que brinda sobre la flora, apenas dos o tres matas le pusieron ornamentales, apenas a dos o tres matas le pusieron ornamentales, o sea que si usted no sale al campo con la visión de lo bello, de lo ornamental, de lo bonito, de lo que puede lucir, no hay manera de saber lo que es. Falta información orientada al cultivo y uso paisajista de estas especies, o sea, esto que está aquí, pues yo le puedo decir porque me la conozco muy bien, que crece en la sombra, crece en el sol, que aguanta la costa, que aguanta el bosque adentro muy lejos de la costa, crecen muchas al mismo tiempo, que florecen oleadas, porque el paisajista tiene que saber no solamente la luz, el sol y la tierra que esa planta necesita, el suelo que necesita, hay que saber qué color florece, cuándo florece, épocas de floración, el que tiene una fragancia exquisita, entonces yo la, y qué nocturna, y de qué hora, qué hora, entonces yo la voy a poner cerca de mi gasebo, la voy a plantar cerca de la entrada de la casa, al lado de la ventana, o sea, para un buen paisajismo, hay que conocer mucho más allá de que solo es cultivo, entonces pasa otra cosa, y me recuerdo al padre Cicero, en paz descanse, que él te mostraba, ahí en el Loyola, él tenía unos viveritos muy hermosos, él te mostraba la planta, y él te decía, mira, así es como se ve en cultivo, porque cuando tú sacas una planta del monte y lo llevas a cultivo y le quitas la competencia, y la alimentas y le pones riego, esa planta desarrolla de una manera un tanto diferente a la del monte que está luchando por sobrevivir. Falta información, así, falta información orientada al cultivo, porque no existe disponibilidad en el mercado, aparte de esto, o sea, fíjense, yo estoy citando aquí un círculo vicioso, la planta no se vende porque no se compra, y no se compra porque no se vende. En ese sentido, voy a mencionar a dos personas que se han ocupado, y le han dado atención a producir lo nativo, y le pedí, y me ha complacido, que Franklin Tain, del vivero Superplant, estuviera conmigo para hablar ya al final de su experiencia, hablar de qué podemos hacer para que se use más las plantas nativas y endémicas, entonces, y qué soluciones trae a esto, porque fíjense, como yo cité, pasaron siete años entre que yo apliqué el machete al cultivo de cubanola, y a los siete años Franklin Tain me dijo lo mismo, entonces, no hemos logrado introducir esto. También falta información, el libro de la flora del español está inconcluso, su autor, el extraordinario botánico Alain Neoyer, murió de los 23 años antes de poder terminar esta magnánime obra. Pero cuando usted lee ahí, se da cuenta de cosas interesantes, mire, por ejemplo, esto se llama Jacaranda Icmani, descrita por ese mismo botánico, estas están en el piso, o sea, que cayeron del árbol, un árbol medio grande, estas están paliduchas, porque esa es una flor, yo he ido a verla, Barahona, Parque Nacional Jaragua, que tiene un color intenso, intenso, en la ejemplar que yo vi era el Arguirucho, pero son todos así, no sé, ¿qué pasa cuando un ejemplar de de un bosque seco lo traemos, por ejemplo, aquí a Santo Domingo que llueve más, se comporta igual, mejor, o todo lo contrario, no sabemos, si fuese el Arguirucho ¿puedo yo plantar tres o cuatro semillas al mismo tiempo, crear un poco más de masa con este truco de horticultura ornamental? Con poda voy a incentivar las flores, las flores son bellísimas, pero ¿qué tantas? por ejemplo, el olivo o aceituno, tababulla verteroi, tiene unas flores muy lindas que florece a la semana de haber germinado la semilla, bueno, quizá exagero, a los meses, pero, y plantica chiquitica, sin embargo, nunca produce una profusión de flores para tú decir, ah, el árbol es bonito y hay un pero más corto que si estuviera lleno de flores, si estuviera lleno de flores fuera ah, mientras que tú lo ves, dices, ah, realmente bonito porque tiene un color aceituno que alguna gente le recuerda al árbol de aceituna, ¿no? el aceituno pero bajo hay una serie de preguntas que no tenemos ¿Quiénes ahora dicho lo que falta? Espero que yo he hablado lo suficiente para que usted como quiera quisiese comprar alguna o saber dónde la venden. Bueno, uno de los lugares que hay es el Arquí Botánico Nacional, ¿verdad? Doctor Rafael M. Moscoso ahí está a su gusto. Recuerdo que esta charla está dedicada a su memoria porque el 17 de febrero no sé si puedo decir que estuvo de cumpleaños. Bueno, es la fecha de su natal. Entonces, el Arquí Botánico tiene cosas. No son muy constantes en la producción. No son... Tú no siempre encuentras lo mismo. Si tú quieres Palma no la va a encontrar ahora. en algún momento se tenían una buena cantidad. Hay... Pero tienen. Tienen cosas. El otro suplidor es Superplant y su... su CEO, su jefe está aquí, su dueño y vamos a conversar un poquito sobre las soluciones para aliviar el... o crear el mercado. porque Franklin Teng ha creído en las plantas nativas y es un enamorado de las plantas nativas. Siempre me gusta poner algunas... Mira el copay. Esto que le llamamos busunuco. En algunas partes del país le dicen también coralillo. Pero para mí coralillo es otra cosa. Son los problemas de las... los nombres comunes. Entonces, eso... Yo siempre he dicho que bajo el nombre de busunuco no podemos vender eso. Hay que usar el nombre científico Amelia Patens que parece dama de Alcurnia y hasta Sibaeña. Amelia Patens una dama de Alcurnia. Busunuco. Ay no. Bueno, este señor Leonel Mera que a gente me dijo que aparte de las palmas tiene árboles nativos y endémicos. Leonel Mera es un estudioso y criador de lo nativo. Aquí están algunas... algunos yareis la conferencia verteruana que él tiene a la venta. Cuando una palma bajo cultivo tiene ese tamaño ahí hay muchos años no espere usted que sea barato. No sé si son cuatro a siete años debe ser esa palma. Ya hablaremos de eso. Esta debe tener cerca de siete años. No pueden ser baratas. No pueden ser baratas. Este es el cachédo de Oviedo de Jaragua de Dofénica y Mani. Yo he ido a verlo. Es una planta absolutamente majestuosa. Ahí no es... Esa foto no es ni sombra de lo que es eso. Hubo que montarse en un muro dos horas dentro del parque Jaragua. Y el guané y la zombia antillarum antilarum bellice espinosa espinas por todos los lados. Si usted quiere ver vegetación nativa yo propongo que usted visite aparte del botánico que tiene una zona es medio oculta pero tiene una zona y hay otra que no está muy declarada pero es al lado de la administración entre la administración en el orquidiario. Un paseo bellísimo es al arboretum Loyola ahí en Jaina. Llame o escriba para averiguar cuándo es que está abierto. el instituto Loyola como todo lo que hacen los jesuitas miren por la línea son por la línea esos curas son militares de hecho en un momento fueron considerados prácticamente milicia y eso está organizado está bien hecho es un encanto ir ahí y yo hasta lo propongo como una salida familiar una visita a ese arboreto fue con la ventaja de que el padre Cicero era un naturalista por los cuatro costados no solamente él era sólido de profesión pero muy amante de la botánica de la geología y hay unos cuantos ejemplares de piedra de roca nativa bien presentado que eso es una belleza pero Adolf vamos a organizar un viajecito con el centro cultural ah pero vamos a hacerlo aquí el asunto es verdad vamos a presentarlo lo que puede ser un inconveniente que tú no estás aquí la semana completa entonces quizás los días que se pueda ir acompañado de ti serían lunes y martes bueno ahí está difícil pero esos son los únicos días que tú tienes esos son los únicos días entonces habría que ver si el público le interesaría por el momento de repente estoy disponible se acaba el trabajo pero todavía no se acaba ok pero lo podemos tener como una posibilidad si a alguien aquí le interesaría eso sabiendo que tendría que ser o lunes o martes y me imagino que en horas de la tarde pudiéramos pudieran irme poniendo aquí me interesa me interesa y así nosotros vamos viendo qué posibilidades hay de armar en un minibus por ejemplo irnos un grupo de 15 20 personas es una experiencia magnífica muy gratificante muy bien organizado eso va a gusto conocer y ver entonces veríamos el museo que lleva el nombre de padre Julio Cicero como le digo Loyola es una institución modelo es una institución modelo déjame terminar ya con esto y pasar a discutir con con Franklin Franklin ¿estás ahí? positivo te escucho ok permítanme presentar a Franklin él es el dueño de uno de los mejores viveros o jardinería como usted quiera llamar de este país por lo menos el más completo tiene inquietudes y es un estudioso de las plantas y ir a su vivero es una delicia y todavía otra zona que no quiero hacerle mucha publicidad todavía más deliciosa entonces ha sido pionero en producir o sea en reproducir y producir y vender plantas nativas y en esto quisiera hacerle esta parte como una especie de conservatorio yo quisiera muy breve para darle la palabra a él decir que las soluciones son más educación y conocimiento sobre la flora dominicana que se use el paisajismo y la gente lo vea y que el botánico ayude dando información cuando yo estuve de asesor en el botánico yo propuse lo que yo llamaba la unidad de plantas nativas y endémicas conformado por cuatro profesionales dos biólogos un horticultor y un maestro para dar a conocer y reproducir la flora nativa y abrir una base de datos abierta a ciertas personas o sea abierta al público pero la información de ahí la podía ir subiendo ciertas personas yo retraté una palma nativa y bueno pues mira subía la colección de fotos de esa especie de palma tú sabes que eso hay muchas ¿cómo se dirían? puentes páginas donde la gente común y corriente puede colaborar uno de ellas es el que se llama iNaturalist y por ejemplo mi hija que es bióloga tiene más de 600 posts o sea por ejemplo vengo en un viaje de campo veo un pajarito lo logra retratar le puede grabar el canto y lo sube y esas son colaboraciones que se va llenando hay naturalism que yo conozco muy bien es otro enfoque lo que necesitamos porque el jardinero el paisajista necesita otro tipo de información no solamente poder identificar la planta te voy a decir que en lo que son las plantas nativas de la Florida hay un una base de datos bastante buena pero y lo que tenemos nosotros que no está allá no hay nada no hay nada pero creo que la idea esa que yo tenía de la unidad de plantas nativas inclusive yo llegué a proponer que se regalara o vendieran semillas mira no puse una foto pero para mí caramba tenía un video lo que pasa es que a veces alguna idea se me olvida eso me pasa hay una mata que se llama canelilla para mí ese es uno de los árboles más hermosos del Caribe está aquí está en otros países también crece al lado del mar o en la zona costera y yo le llamo el árbol de las mariposas yo lo conocí por primera vez quizá yo tenía 20 años 22 años en Valla Ibe donde llegamos como a las 8 9 de la mañana salimos de aquí de madrugada en ese entonces no había tan buena autopista llegamos a Valla Ibe y yo veo este árbol lleno 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 de mariposas una cosa pero pero cientos de ellas y qué es esto inmediatamente no sabía lo que era recogí una muestra para llevarme al botánico se llama canela winteriana y eso no aparece pero mira eso es un árbol bello de follaje bello de flores dónde está eso una avenida de eso aquí acompañando a las canas del malecón eso sería maravilloso y en buen hombre yo encontré uno de los más hermosos que he visto buen hombre ahí cerca de Montecristi una playa extraordinaria me comí un pescado al vapor que todavía recuerdo mírala ahí es esa esa misma esa misma qué linda es como tú dices tanto la hoja como la flor es bellísimo es bellísimo inclusive la hoja tiene poderes ciertos poderes medicinales pero yo quiero ahora ya darle la cederle el micrófono a a Franklin para que él nos hable de su experiencia de producir y cultivar plantas ornamentales nativas adelante Frankie si bueno como ya tú sabes hace mucho tiempo que yo he manifestado mi interés por la producción y venta de plantas nativas ha sido un proceso muy errático y difícil porque sobre todo hace al principio era muy tenía muy poca aceptación pero afortunadamente la aceptación está creciendo yo no me he desanimado por el tiempo me he desanimado pero pero vuelvo y retomo el ánimo y actualmente tenemos un stock yo diría que aceptable de plantas nativas te escucho Adolfo ah ok yo pensé que tú ibas a seguir si tú tienes si uno quiere algo nativo hay que irlo a buscar allá a veces tú tenías las cosas nativas sin saber bien ni lo que era la guaya ¿cuál fue lo que tú dices quinoa dominicana quinoa dominicana quina 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 dominicana quina quina dominicana eso no soy yo que lo digo es el eso es el lo endémica la guayabilla también la samira donde candra y en realidad es también bueno obviamente no todo el mundo le gusta yo conozco gente que yo le digo de ir al campo a un río y bueno se incomodan pero honestamente una experiencia placentera es montear como le decimos cariñosamente yo creo que particularmente esa la quina que casi no se conoce no si usted no tenía una en el botánico hay me acuerdo que esa fue de las que me enseñó y dijo mira esto se da así en bajo cultivo si me llevé de una observación de Ricardo García que dijo que se podía ser paisajísticamente hablando el podocarpus dominicano porque tiene un perfil muy similar tiene una hojita fina así la lineal la la ansiolada para decir el idioma y en conjunto para hacer para hacer pantallas para hacer un screen ligero de un paisaje un un fondo un background también es maravilloso otra mata que que yo que me gusta mucho nativa y que yo la estoy produciendo en cantidades importantes es el calitrantes de los cuales hay yo conozco tres uno dos que son arbóreos uno con hojas más grandes que otro pero bastante similares y otro de porte arbustivo es una planta lindísima de trasplanta bien crecimiento relativamente rápido entonces tiene una un tronco con característica parecida al tronco de la mata de guayaba pues bueno ella es familia de la guayaba ¿cómo se llama? disculpe para ver si encuentro una foto calitrantes vamos a ver si aparece siga la describiendo en lo que yo si como decía tiene un lo tronco moteado como la guayaba y va perdiendo la cáscara superficial se va desprendiendo y cada cáscara que se desprende deja su huella entonces en diferentes tonalidades de verde marrón como lo hacen bastante parecido a la guayaba pero yo yo diría que esto es más bonito que la guayaba y es más recta tiene fuste un tronco vertical que se presta inclusive para hacer un árbol de calle un árbol de uso urbano no me aparece nada con ese nombre no Ricardo García me dijo que es muy escasa que es muy poco conocida inclusive si Ricardo lo dice pues ya sabemos que es cierto otra planta que tenemos que yo he apostado a ella y que tenemos en cantidades importantes son los robles tenemos algunos seis tipos de robles nativos desde el clásico roblillo que son el tababulla verterí que son esos que están ahí en el parque Colón que por cierto son de mi vivero y y otros que Adolfito me puede ayudar bien a a la identificación que no lo tengo totalmente identificado pero son con algunas seis o siete variedades que tenemos el catarpa longísima que es muy conocido de los más comunes ahora ¿qué es lo que tú puedes proponer para lograr más interés y amor hacia lo nativo? Acuérdense que le estamos le estamos haciendo un favor al paisajista le estamos haciendo un favor a la naturaleza porque al usar lo nativo promovemos también la biodiversidad y le estamos haciendo un país o sea un favor al país yo encuentro que hay que tenerle amor a los dominicanos así sean las plantas mira yo tengo una idea que no te la había propuesto y te la voy a proponer públicamente es que tú y yo hagamos un opúsculo de los 150 árboles nativos más apropiados para el paisajismo a juicio tuyo y mío por ejemplo ¿eso pudiera ser? sí te lo propongo formalmente para que no nos pongamos en ese trabajo lo podemos hacer claro que sí déjame decirle yo dije yo dije 150 no sé si serán el número apropiado serán 100 de las 6.000 y tantas especies de la flora nativa yo hablaba con una vez con Francis Jiménez y él me citó que hay como 350 alrededor de 350 que son árboles o sea que hay bastante obviamente por ejemplo uno de los árboles más lindos de aquí son las magnolias levano verde es una magnolia pero eso aquí en Santo Domingo yo no creo que llegue a prosperar no yo en el vivero allá yo he intentado tenerla y ha sobrevivido un tiempo pero con cualquier crisis se cae el copay es una magnolia no no para nada para nada no 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 uff está lejísimo ajá bueno el copay es otra de las plantas que nosotros reproducimos en grandes grandes cantidades a mí me creció una salvaje aquí y pero tiene como ocho años pero no me ha florecido tarda mucho para florecer no es muy precoz floreciendo pues no ha sido conmigo pero él me amiente en la sombra ah esa es la sí ella creció sola yo no sé cómo hay un pajarito muy fuerte muy sana están muy fuerte muy sana las hojas un pajarito que se la llevó de regalo sí 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 es una planta que finalmente tiene una gran aceptación en el paisajismo y que la tenemos también disponible en buenas cantidades una de las cosas que yo quisiera que el botánico hiciera aparte de la idea esta de la unidad de plantas nativas es invitar a paisajistas obviamente ellos tienen que tener suficientes plantas nativas que ahora mismo no es el caso y crear un jardín solo con lo nativo y lo endémico por ejemplo en el trabajo del parque Pellanano Castro en un momento el trabajo se paró porque uno quiere árboles arbustos herbáceas y cubresuelos cuando no había esa variedad no podíamos poner árboles eso es lo que más abundante más fácil aparece porque no había los espacios arbustos arbolitos y cubiertas de suelo no aparecían con variedad suficiente para lograr un paisajismo que yo estuviera satisfecho o sea que otra de las cosas es que no es solo árbol hay que hay que pensar en arbustos hay que pensar en plantas herbáceas yo te decía yo te decía ahorita cuando conversábamos previo a la a la conferencia que tengo un un arbusto que es Eugenia Floribunda que es precioso y da para mí los topiarios más bonitos que se puedan conseguir en República Dominicana igual que el Myrto Nerifolia también un arbusto precioso de buen comportamiento no no se enferma ambos de ellos son de muy escasas enfermedades y prosperan rápidamente por ejemplo el Nerifolia florece dos veces al año y son flores fragantes además no una fragancia abrumadora conservadora que tú te le acercas y lo disfrutas no perfumes el ambiente bueno eso es otra cosa en los textos botánicos y aún en las en los ejemplares del barrio en la en la etiqueta del ejemplar del barrio no aparece información sobre la fragancia yo me acuerdo que una vez yo estuve en el malecón y había una enredadera que echa unos guisantes una flor en forma de guisante en cantidades industriales y yo me dediqué a cortar algunas para poner un florero en en mi oficina en mi oficina del botánico me di cuenta que tenían fragancia y fue muy interesante porque Tomás Anoni entró a mi oficina él era el el jefe del botánico y él es el botánico que más plantado de la isla recolectado sobrepasó a Ecmen hace mucho pues él entró notó la fragancia y yo le dije pero esto huele como que me pareció raro me dice mira esta mata yo le he recolectado más de 10 veces y ahora por primera vez me entero que huele no están en eso los botánicos eso se ve bonito eso es muy lindo ahora no me acuerdo del nombre inclusive a veces no me acuerdo ni no quisiera tampoco decir el nombre las semillas se tuestan y es un sustituto de la marihuana y crece donde hay costa eso crece entonces no le ponen atención a eso esa información de la belleza lamentablemente o afortunadamente hay que ir al campo para apreciarla la líder para mí la líder en ventas en plantas naturales afortunadamente es la mara que sustituyó al laurel al famoso fico benjamina el infame el infame laurel quiero cortar a todo bueno es que ya quedan pocos la mosquita blanca se encargaron de él porque hubo hubo unos años que la mosquita lo atacaron terriblemente y entonces ya la gente comenzó a desencantarse de él y la mara ha sido el sustituto de él una sustitución muy afortunada la mara es preciosa yo pienso y muy adaptable yo la he visto creciendo en la arena de la playa la he visto en la montaña yo he visto cetos hechos de varas cetos crece como como un árbol hasta grande bueno en el parqueo de atrás de nuestra secundaria va a ver que hay una mara grandísima no hay tres hay tres que se la vendió Franklin no pero no las que están en el patio atrás sino en el parqueo nuevo en el parqueo que está atrás ahí hay una en una esquina bien grande bien grande un tremendo árbol y crece rápido requiere básicamente nada de cuido por lo menos la que yo tengo en mi casa no se le han cuidado casi nada y están ahí de lo más bien y tiene una virtud que yo siempre se la recomiendo a los clientes de uso urbano porque ella es de raíces profundas ella no no tiene no tiene muchas raíces superficiales entonces no levanta acera como dicen desde luego hay que ser conservador verdad pero dentro de todas las opciones disponibles para mí ella es una de las de las mejores en ese sentido y no bota las hojas no hay que estar barriendo ella está todo el año verde las maras no bota las hojas son controlados eso de perder hojas no es como un tigrí exacto las maras son esos árboles gigantes que están en la descubierta en la varía así porque le dicen mara o varía también sí o sea que es un árbol que cuando está en condiciones propicias a ellos le gusta ellas se adaptan al terreno seco pero ellas ellas se dan incluso con la con las raíces dentro del agua y ahí que están así con las raíces dentro del agua son unos árboles gigantes qué bien bueno no sé si ustedes creen que vamos cerrando o Adolf tú me dirás si quieras no quiero abusar de la gente ya la tenemos casi hora y media bien ah sí hay algo que quiero decir en facebook hay hay un grupo que que lo hizo fue Marcos Rodríguez el profesor de allá Ajá Plants of the Caribbean ¿por qué lo puse en inglés? pues habrá Dios pero Plants of the Caribbean es una es un grupo de enfocado en las plantas caribeñas hay un un botánico haitiano que publica muchísimo hay 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 bellísimas cosas bellísimas yo invitaría a todos los interesados en las plantas del caribe a que se unan Plants of the Caribbean lo escribí en el chat lo escribí lo escribí en el chat pero mira podemos invitar a Marcos a ver si si se anima a presentar ese proyecto aquí para que puede que genere interés en este grupo que que viene a estas charlas no vuelvo yo sé entonces vamos a permítanme compartirles las actividades que tenemos para el resto de la semana fíjense iba a despedir a Franklin a darle las gracias vamos a darle encarecidas gracias al señor Franklin por esta colaboración que no es la primera y que esperamos también que no sea la última no para siempre para siempre para ser libre muchas gracias puedo hacerle una pregunta al señor Franklin claro adelante eh ¿tienen Mara disponibles en su vivero? positivo siempre tenemos nos pondremos en contacto en esta semana Dios mediante gracias y un un pedacito eh que quería decirte Adolfo sobre todo eh que tengo estoy produciendo en cantidades ya industriales eh este este árbol que se parece mucho al grigrí eh que es ahora no me llega el nombre común pero tú sabes cuál es 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 deporte deporte ancho la gente lo confunde con el grigrí pues no sé pues ya te lo enseñaré está bien pues gracias muchas gracias señor Franklin a ustedes fíjense primero decirles que está abierta esta exposición ya se le dio apertura hicimos una visita guiada y ahora lo que resta es que esta exposición permanece abierta hasta el 3 de marzo es la exposición de mujeres detrás de la máscara la segunda vez que este grupo de fotógrafas eh expone en Baveque y es la tercera de esta de esta de esta serie de exposiciones donde ellas fotografían a las mujeres en carnaval demostrando que las mujeres tienen un papel relevante en el carnaval dominicano son mujeres que retratan mujeres entonces eh está abierto los días de semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde si a alguien le interesa pues aparece en el horario de su conveniencia y puede visitar la exposición eh mañana tenemos una película dominicana y es presencial o sea es en nuestro teatro Laura Bertrán eh todas las películas dominicanas que vamos a estar poniendo este mes eh son presenciales y van a estar allá en nuestro teatro esto es a las 7 y media de la noche eh pueden estacionar dentro del recinto del colegio se abren los portones para que entre su vehículo a las canchas eh esta película que vamos a presentar se llama Candela una película que se llevó absolutamente una cantidad increíble de premios tanto a nivel nacional como internacional desfiló por muchos festivales por muchas premiaciones y arrasó con los premios eh tiene una cantidad de actores conocidos eh en papeles principales y secundarios así podrán encontrar a Frank Peroso Ruth Emeterio a Sara eh Jorge León eh uff se me van los nombres pero tenemos muchísimos actores conocidos eh el director de la película estará presente y eh para estas películas dominicanas cobramos una un pequeño aporte de 100 pesos como el cine aquí todavía es tan difícil de que deje beneficios y estas personas eh nos facilitan la película de su mejor corazón eh le hacemos una recolectica con los con las personas que vayan entonces eh tienes restricción de 16 años no lleven menores y por último en esta semana vamos a tener a el ingeniero Quirio Cabral como lo tenemos una vez al mes siempre esta vez él nos va a presentar la primera parte de su viaje a Humano en este caso él va a presentar la capital y el mes que viene va a presentar el interior pero vamos a conocer Oman que él le puso un país que crece sin ruido y según he estado investigando eh se le llama la Suiza del Medio Oriente por la paz y la estabilidad que reina en este país del Medio Oriente así que vamos a conocerlo de manera virtual viajando junto a Quirio Cabral a Checar y de parte nuestra eso es todo por hoy deseándoles a todos ustedes eh que tengan un feliz resto de la noche y agradeciéndoles esta presencia con la que nos acompañan cada vez que hacemos algún invento aquí por este por este medio del Centro Cultural Baveque que tengan muy feliz resto de la noche muchas gracias Gracias.